Jumpy estoy haciendo un hoyo con mi dinosaurio pero mi carrito huele mira si me quiera me cayó en la cabeza viste amiguito que mi carrito huele si me quiera yo sabe volar pero no sabe aterrizar porque aterrizó en mi cabeza amiguito lo que pasa es que yo no le he diseñado aterrizar todavía yo nada más le enseño a volar me enseño la bola más bajita para que cuando me caiga no me caiga tan duro ah está bien amiguito lo probamos bien no muchas gracias yo no lo quiero ver volando de nuevo era para que el tubaco huele más alto si 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 yo no quiero que me caiga en la cabeza otra vez pero amiguito ya tengo una idea me enterrizó mi cabeza no 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 yo no quiero eso no amiguito lo que vamos a hacer es que la vamos a mandar a golai para allá en vez de para allá así está bien tíralo pero está bien amiguito amiguito y que fue amiguito no me quiero que lo quise pegar con la boca tu no la ves ah está bien estúpido tu no ves que el carrito se me metió ah ah y tengo un nieto flojo amiguito si quieres entrar flojo apriétalo tranquilo ya se me quitaron la que no voy a jugar pero amiguito y para donde estuvo ya que no quiero jugar contigo porque no quiero jugar con el carrito ni con estas cosas pero amiguito que ha pasado vamos a jugar al friki party en tu casa y en tu teléfono está bien amiguito no hay un solo problema no hay problema amiguito que yo te voy a ganar no amiguito algo mucho peor ya yo sé que yo soy un cabecero y tengo un vasito no me quiero no es eso es que en mi casa se cae un cable de electricidad y no hay luz pero amiguito eso no es problema claro que el problema es que si no hay luz no hay internet y no podemos jugar a free fire pero amiguito ya se me va a regalar de electricidad vamos a arreglarla eh yo no sabía que me alquiler de electricidad y me la voy a arreglarla una vez amiguito ¿a dónde es que está el cable? allá arriba la te crepuca que se lo soluciono yo me alquilíbete rápido que quiero jugar a free fire la te crepuca amiguito que yo estoy aquí me quiero mirar wey pero espérate ¿y cómo que se conectan estos cables? porque yo nunca he hecho electricidad déjame ver se fue la luz bueno amiguito se fue la luz de barrientera y me voy ¡no amiguito! ¡no amiguito! ¡no amiguito!